Hola Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Atención! Porque aquí llega el baile del cuadrado Cada uno en su cuadrado Cada uno en su cuadrado Saltado en el cuadrado Saltado en el cuadrado Saltado y giramos Saltando y giramos Nadamos en el cuadrado Nadamos y giramos Nadamos y giramos Baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito Baila cerrado, al lado Cada uno en el cuadrado Lado, al lado Cada uno en el cuadrado Aerobics en el cuadrado Aerobics en el cuadrado Flexiones en el cuadrado Flexiones en el cuadrado Biceps en el cuadrado Biceps en el cuadrado Címetro ya, no sé en el cuadrado Címetro ya, no sé en el cuadrado Bicicleta en el cuadrado, bicicleta en el cuadrado Lucha, fú, en el cuadrado, lucha, fú, en el cuadrado Paquicharos son en el cuadrado, paquicharos son en el cuadrado A lo güey es del cuadrado, a lo güey es del cuadrado Me peleo con el de al lado, me peleo con el de al lado A bailar el Brincao A mí me gusta bailar, cuando quiero divertirme A mí me gusta gozar, me gusta rengar, puedo subir No importa con quién te bailo, lo que quieras alegrarme Con una placa, una boda, yo con la negra quiero casarme Por eso bailo de caos, para calentarme Mejor si estoy bien chupao, para enamorarme Mejor si estoy bien chupao, para calentarme Mejor si estoy bien chupao, para enamorarme Brinco pa delante Brinco pa delante Mano en las caderas Brinco para adelante, brinco para atrás, mano en la boleta, me calienta más. Por eso bailo brincao, 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 para calentarme, mejor si estoy bien chupao, 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 para enamorarme. Por eso bailo brincao, 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 hasta calentarme, mejor si estoy bien chupao, 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 para enamorarme. ¡Bien! A mí me gusta bailar, cuando quiero divertirme A mí me gusta gozar, me gusta brincar, no puedo dormirme No importa con quién yo bailo, lo que quiero es alejarme Con una faja, una pichota, una negra, yo quiero casarme No importa con quién yo bailo, lo que quiero es alejarme No importa con quién yo bailo, lo que quiero es alejarme No importa con quién yo bailo, lo que quiero es alejarme No importa con quién yo bailo, lo que quiero es alejarme No importa con quién yo bailo, lo que quiero es alejarme No importa con quién yo bailo, lo que quiero es alejarme No importa con quién yo bailo, lo que quiero es alejarme No importa con quién yo bailo, lo que quiero es alejarme No importa con quién yo bailo, lo que quiero es alejarme ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hoy se lleva a cabo la demostración de educación física, música y nivel inicial. Con los juegos, música, la recuperación de las costumbres, el desarrollo que realizan ellos físicamente, culturalmente. Eso es lo que estamos realizando hoy día.